bueno gente novedades para el día de hoy justamente se acaba de habilitar lo que es el evento pre ordena para el nuevo paciente que estará disponible desde el 29 hasta el 31 de enero y si te ordenas el pase te darán esta suculenta skin de la sartén más que nada como tema exclusivo por pre ordenar el pase élite y el otro evento es un descuento lo que es en la skin de promesa de amor y voto de amor estará disponible también dentro de estos días que tenemos la caja al 29 por ciento de descuento o sea te costaría cada cajita 25 de diamante donde puedes adquirir esta suculenta hay nada 24 con los atributos de daño penetración de armadura y quitándote lo que es la velocidad de recarga y también puedes conseguir lo que es la thompson que te aumenta lo que es en rango penetración de armadura y te bajar lo que es en cargador muy bueno gente de eso más que nada se tratan los eventos del día de hoy uno que es pre ordenar tu pase élite y el otro descuento de las cajas de promesa de amor y voto de amor lo que es en la skin de las armas pues nada más que decir no vemos hasta la próxima al amor raza